Vuelve Mauro Zárate Linier, que es titular. ¿Quién es? Él se cagó en Vélez, el que le dio de comer. Lo mejor que nos pudo pasar, que ese muchacho se vaya. Me da bronca porque todos los que salimos de esta institución sabemos lo que es la institución en sí y todo lo que te brinda y sí, duele, duele. Hasta donde yo sabía era hincha de Vélez. Por el amor, por el amor, el que nos salta es un traidor. No tiene palabra, traído no tiene palabra. ¿Te lo vas a mostrar el cartel hoy? Olvidate, olvidate. Dejó Disney y se fue, se fue a la boca. Está bien, es lo mejor que nos pudo haber hecho. Aparte es medio mufa, mirá cómo está boca. Fuiste compañero campeón en 2005 ambos, te lo encontraste de vuelta, le pudiste decir algo. ¿Qué sentiste cuando en la última vez dijo pasó el equipo grande? Lo entiendo, ya pasó un tiempo, lo entiendo. Lo único que seguramente no reconozco es lo de Mauro, la declaración. No lo queremos ni nombrar, hoy no lo vamos a dejar tocar ni la pelota. Fue necesario y tuvo la repercusión y la vuelta que buscó me parece. Pero ya está, ya tiene que olvidarlo y alentar a Vélez. Mauro, más traidor que Judas, fuerte, fuerte, fuerte declaración. Lo inventó mi señora, me lo inventó. Te lo cruzás acá en el hall. Se lo regalo. Ídolo, es el poroto cuero, ídolo chilabé. El hincha de Vélez sabe quiénes dimos todo por nuestra institución. O sea, para ser grande hay que ser campeón mundial, eso dicen. Y somos muy pocos los privilegiados. Como dijo Chávez, ¿qué ganaste Zárate? La institución de Vélez es mucho más grande que Zárate, como para preocuparlos por Zárate. Él los pagó muy mal, porque en su momento nosotros le dimos su apoyo, fuimos de seis, a lo acompañamos. Cometió un error, pero bueno, un error que seguramente para él era una conveniencia en la parte económica. Y me parece bien, le deseo lo mejor, que gane el campeonato con Boca. ¿Sí? ¿Le decías eso? Y sí. Vivimos en un mundo, en una sociedad tan violenta, hay que bajar los decibeles. Creo que Vélez es demasiado grande como para pensar en jugadores que no quisieron estar en el club. Hay que olvidarlo. Hay nombres muy, muy importantes en el club como para respetar y hablar de estos chicos que no hicieron mucho. Así que hay que estar tranquilos y dejar pasar el tiempo. Tremenda salida de Vélez para enfrentar a Boca en el José Amalfitani. Impresionante marco en Liniers para el gran partido de la fecha. Dos equipos que pelean arriba. El gran protagonista es Mauro Zárate una vez más, visitando lo que fue su casa. Ni olvido ni perdono, dice este hincha traidor. Y aparecen las canetas de los jugadores de Vélez con la camiseta argentina y la de Zárate. Hola de Chile y ese emoji. Ahora explican por qué. Quisimos hacer una demostración de todos los jugadores que estuvieron en la selección de Vélez. Y Mauro Zárate que Boca le prometió la selección y nunca estuvo. La de Chile que Mauro casi no juega. Mauro se pudo haber ido a la selección de Chile y no quiso para jugar en la selección de Argentina y nunca estuvo. Así empezaba la historia. Abrazo entre Heynse y el faro. El que uno salta es un traidor, dicen los del Fortín. Mientras Boca se prepara para la foto. Con Zárate sonriendo ante los insultos de toda la platea. La canción que resonaba en todo el estadio de Vélez. ¡Oh, soy de Vélez! Dicen los hinchas. Mientras Gago, en su boca. Gran abrazo con De Rossi, compañeros, en la Roma. Y también saludos para todo el Banco Genéice. Más canciones para Zárate. ¡A los traidores de Ágola Cruz! Dicen los hinchas del Fortín. Arranca el partido dos minutos. Y ahí está la presión de Vélez. Sobre la salida de Boca recuperaba, pero no. Lutó dice que hay falta sobre Andrada, efectivamente. El empujón del delantero de Vélez. Mientras, Benzés se sacaba la duda con el cuarto. Centro de McAllister, cabezoso de Zárate. Y un manotazo de Alexander Domínguez, que le decía que no. Y de ese córner, la pelota que le queda al arquero otra vez. Arranca con susto para el Fortín. Arriba, parece decir, con el gesto al faro, pero la salida de Boca va por abajo. Y Roberto lo recupera. Con otra presión alta del equipo de Geinze. Otra falta le cobran a Vélez. No le gusta ese fallo. Geinze que después dice, sí, repitamos, sigamos así. Eso sí le gustaba al DT del equipo del Niers. Boca busca a Zárate. ¡Epa, amigo, por favor, eso no! Lo busca Zárate, pero estaba bien controlado. Y ahora pelota al área para Leandro Fernández. Lo cruza a Lisandro López en nueve minutos. Me pega en la boca, en la cara. Dice el delantero de Vélez que pedía penal. Vemos que no parece para penal. Pero el arranque del partido era pura electricidad. Muy intenso. Todos metían. Parecía por momentos una definición, una final. Por eso el faro hablaba con Truco, el cuarto árbitro. Más de Zárate. Pero así veía los silbidos de la gente. No podía prosperar. No era bueno el partido de Alex Vélez. Bien, bien, así me gusta, decía Geinze. Por la presión del Fortini en este tiro libre. Leandro Fernández, que no podía escoger el arquero de Boca con Andrada. Hoy ataja para Boca, Esteban Andrada. En su momento, en una nota con Clarín, dijo, mídolo Chilaver. Bueno, me encanta que el mejor arquero del fútbol argentino me elogie. Y también yo lo conozco muy bien. Lo conocí desde que estaba trabajando en las divisiones menores de Lanús. Le dije en su momento que siguiera trabajando duro, que iba a llegar lejos porque tenía un futuro enorme. Hoy es una realidad y por algo seguramente los equipos de Europa se fijan en él. Logios de Chilabel, el ídolo de Andrada. Más silbidos para Zárate cuando quiere maniobrar. No puede con Hanson. Y termina perdiendo enredado. Andaba el partido de Alex Vélez. Se tira, se tira, dice el hincha, el plateísta, marcándolo al ex-hombre del Fortín. Boca busca sociedades con McAllister, con Bebelo. Y socaba la bomba fácil para Alexander Domínguez. Se frustraba a Zárate que después andaba ahí hablando con los mediocampistas. Parecía pedir un poco más de juego. Vélez intentando empezar a hilar lo suyo, 22 minutos. Y el remate de Boussat es muy flojito, no pasaba mucho en el primer tiempo. Y viene a Zárate, va hasta abajo a hablar con Izquierdos y compañía. Había mucha charla en boca. Y hablando de Izquierdos, va arriba con todo patada karateka. Casi le revienta la cabeza a Domínguez que dice, ¿cómo no cobraste eso? Alustó. Y Geise se agarra la cabeza y dice, hasta acá. Puso la pierna. Se hablaba mucho el partido, muy hablado, muy cortado. Así se jugaba en Liniers. Y viene a Zárate, no podía prosperar ahora Gago. Se la sacaba y la gente festejaba. 31 minutos. Y Boca va con Macaliste que juega a la pared. Y la bomba de afuera desviada. Así estaba el partido. Todos metiendo al límite. Robert Tone con Boferini y después Domínguez. Que se ganaba la amarilla. Ojo ahí, ojo con esa. Parece decir al faro. El Gago es el que maneja las ofensivas de Vélez. Gran pelota para Boussat. Y con lo justo se recuperaba Fabra. Una gran jugada del colombiano. Cuando se iba al 10 de Vélez. La última del primer tiempo. Bebelo Reynoso recupera media cancha. Y atención porque se le abre el espacio para sacar la bomba. Pelota desviada. Y al segundo tiempo en donde apenas ha arrancado el partido. 30 segundos. Muy fuerte abajo Fabra. De atrás contra Boussat. Primera amarilla para el colombiano. Apenas ha arrancado el complemento. Zárate en el área. Maniobra entre dos. Zafa bien. Soca la bomba. De zurda al ladito del palo. Las ganas de Mauro de hacer un gol. En Liniers. Que así se lamentaba. Y en 4 minutos. Tiro libre de Boca al área. Zárate cae. Le pide penal. Se levanta desesperado. Lo va a buscar a Nostó. También a Alexis McAllister. Y llegan todos los de Boca. Va a pedir la falta. La calentura de Zárate. Acabemos. Cómo le pone el hombro Gago. No parece haber falta. Zárate se deja caer. Y pide el penal. La gente de Vélez se levanta. Que no salta es un traidor. Y justo en esa Zárate. Ponteaba con la azul. Y casi marcaba el gol. Mientras después. Se le recalentaba a Lustó. Todavía hablando del penal. Y acá Domínguez. Amonestado. Molestaba andada para sacar. Y el faro pedía la doble amarillina roja. Tomada en primer plano. Cuando Andrada quiere sacar el contragolpe. Donde Domínguez lo toma. Desde atrás a Andrada. Y no lo deja sacar. Y es una jugada amarilla. Lo quiero esquivar. Y se me empieza a meter adelante. Llega un momento. Yo no pedí la quimamada. Pero creo que no. Primera polémica del segundo tiempo. Tiro libre para Boca. Basárate. Que yo salía a festejarlo. Y después. Se lamentaba. ¿Por qué? Porque así era el tiro libre. Flojito a las manos. Del arquero ecuatoriano Domínguez. Vélez. No estaba bien en el arranque del complemento. Pelota larga para Fernández. Entre los centrales parece difícil. Pero si no se arregla. Y el U que bajaba en Liniers. Porque el remate se iba cerca. 11 minutos. Y Domínguez juega con Boussat. Mano a mano con Fabra. Pasa. 1 y 2 en el camino. También izquierdos. Saca la bomba. Al ladito del palo la pelota. Vélez tenía el primero y no podía. Zárate marca el pase. La juega de taco. La termina agarrando Domínguez. Alex Vélez agarra la cabeza. Y aplaudía el pase de Bebelo Reynoso. Mientras tanto Fabra ya amonestado. Va fuerte de atrás. Contra Boussat. Tau la amarilla. Y roja. Problemas para el faro. La carucha del DT. Y la gente de Vélez en la platea. Festejando con todo. Boca con uno menos. Y Marconi que se lo quería comer a Leandro Fernández. Que algo parece haberle dicho. Alexis McAllister deja la cancha. Y va el paraguayo Junior Alonso para balancear. La defensa de un Boca que quedaba 4-4-1. Mientras tanto. Gago filtraba el pase. Leandro Fernández. Remate muy arriba. 22 minutos. Y Bebelo va con uno más. El centro de Boussat. ¡Cómese a Hanson! La pelota cruza todo el arco y se va afuera. Y atención acá. Izquierdos va a rechazar. La plancha es de Boussat. Pide amarilla Izquierdos. Y algo le dice la pasada Boussat cuando vuelve. Le Boca responde. Diciéndole algo al nombre del Fortini. Atentos. Le dice. Esta te pesó a vos. Cagón. Le dice clarito. A Boussat. Vení, vení. Me boqué aquel. Le responde. A Lustó cuando le va a decir que se tranquilice. Y atención porque Zárate pone cara larga en 25 minutos. Se venía en Almadio y Romero en Vélez. Pero en Boca. Sí, en Boca el que sale es Mauro Zárate para que ingrese Hurtado. Y miren cómo habla mano a mano con Lustó. Ya vamos a ver lo que le decía mientras vemos los insultos de los hinchas de Vélez. Me sacaste un penal. Me sacaste un penal. Le decía. En la cara Lustó. Mientras los hinchas del Fortini. Pleno insulto con Mauro Zárate cuando deja la cancha. El venezolano Hurtado. Adentro para jugar de nuevo en Boca. Los 20 minutos que restaban. Y atentos a Zárate que se va. Con el brazo derecho recogido. ¿Qué hacía? Sí. Estaba tocando, acariciando el escudo de Boca de cara a la platea. Fue penal. En lo que pregunta Zárate en el banco. Nadie parecía responderle. Y atención porque en 28. Almendra recupera a Bárbaro. En el propio campo. Fíjense hay pocos jugadores. Se las arregla. Gran pared. Y pasa a la marca de Abraham. Y de repente. Boca tiene el primero. El remate. La definición no es buena. Pero gran jugada de Almendra. En las pocas que iba a tener Boca. Mientras tanto. Hanson. Gran jugada. Y el remate de Tiago Almada. Es muy flojito a las manos de Andrada. Que iba a empezar a demorarse para levantar. Por eso. Equipo chico. Dicen los hinchas del Fortín. Andrada varias veces iba a ser atendido. Mientras Alfaro. Se calentaba con el asistente. También con el cuarto árbitro. Muy activo el de T de Boca en el final. Niveles que seguía yendo a buscar. En 44 y medio con Gago. Que maniobra. No encuentra pase. Saca la bomba de afuera. Muy desviada por parte del ex Boca. Izquierdos. Habla con Marcón y compañía. Había marcas que tomar. Mientras Alvio que había ingresado. Tira su buen taco. Para el desborde de Bebelo. Que buscaba dentro con Hurtado. Y Boca no podía en esa. La última va a ser para el Fortín. Una vez más con Gago. Metiendo un gran pase para Romero. Que saca la bomba. Y tremenda atajada. Y Andrade una vez más. Salvando al Geneise. Y atención. Porque en ese corner 47 minutos. Lo hacen corto. Y Almada está salito y solo para definir. Y el remate es muy flojito. Por parte del hombre de Vélez. Que después. Lo metía en el área. Domingo buscaba. Y Andrade generaba el roce. Para la locura de los hinchas de Vélez. Y que otra vez terminaba el piso. Así hablaba Alfaro sobre el final. Gusto Pitof. Fue 0 a 0 en el Miers. La calentura de Gago. Que hablaba con el árbitro. Así se fue el DT de Boca. Mucha frustración en Vélez. Que quería la victoria. Tras el 0 a 0. Saludaron con Zárate. Hablando de eso. Lo saludó antes en el vestuario. Lo saludaron acá. Nada, no. Esta rota de relación jugadora de Vélez con él. Son los compañeros. Nada. Nada. No hay nada. ¿Hizo tiempo Boca? No estaba mirando yo el rojo. Pero me parece que sí. ¿Te parece que sí? Sí. Fuimos jugada porque se paraba mucho. Y bueno. Era lo que le convenía a ellos. Es obvio que ellos van a defender lo que hicieron. Nosotros también vamos a defender lo que nosotros hacemos. Pero bueno. Ya hace cinco partidos que enfrentamos Vélez. Y no nos pudo hacer un gol. La gente del equipo rival le grita a Boca. Equipo chico. ¿Te parece que es por esto? Sí. Por algo se lo grita ya bastantes veces seguidas. Creo que hoy el equipo grande sí fue Vélez. Este campeonato se va a definir por uno, por dos puntos. Y entonces uno quiere uniformidad de criterios. Quiere las mismas cosas. El mismo penal que hoy le cobraron a Gimnasia, que lo cobró Herrera, no se cobró en esta cancha. A Boca hace mucho no le dan penales. O no son muchos los que le dan últimamente a comparación a otro equipo. En ese sentido seguramente no lo van a cobrar. No lloro ni nada. Yo lo que quiero es uniformidad de criterio. Uniformidad de criterio porque hay equipos que trabajan bien. El tirarse. El tirarse en pelotas divididas. En buscar ese tipo de situaciones. Y a veces los árbitros compran. Están punteros nuevamente. Y se pone en tela de juicio la continuidad del técnico. Del faro se habla mucho. Que si se va en diciembre. Que si se queda. ¿Cómo lo toman ustedes por atrás adentro? Nosotros lo respaldamos el técnico. El técnico nos respalda a nosotros. Y bueno, ojalá que terminemos con el objetivo que es terminar puntero. Yo hacia este plantel no tengo más que palabras de gratitud y de valoración. Porque desde Tevez para abajo todos. Desde Tevez para abajo todos han tenido muestras de compromiso absoluto. De afecto y de condición absolutamente a encolumnarse detrás de los intereses del equipo. Me gustaría que se quede. Que siga. Sí, sí, más vale que me gustaría que siga. Vender armonía en Boca no vende. O sea, vende el desquicio. Vende el cabaret. Vende el quilombo. Vende la sangre. Y por suerte, o sea, nosotros sentimos que quedamos eliminados con River por otra cosa más allá de que una cuestión futbolística. Y eso no le va a quitar a River lo muy buen equipo que es. Pero nosotros sabemos que estuvimos a la altura de las circunstancias y que teníamos todo para haber pasado también en esa fase. Yo no puedo decir si merezco o no merezco seguir dirigiendo a Boca. Yo lo que, si me ofrecen ahí donde yo digo, bueno, la verdad que sería muy lindo, pues sería un reconocimiento para el trabajo que uno viene haciendo. Yo nunca hice lobby para quedarme en algún puesto de trabajo. Yo nunca mandé a un representante a hablar con nadie. Todos los trabajos que yo tuve a lo largo de mi vida fueron porque me llamaron por teléfono a mí. Como en este caso. Hasta un príncipe de Arabia me llamó por teléfono a mi casa para llevarme a trabajar. Entonces yo siento que mi mejor publicidad son mis jugadores. Soporto las críticas, soporto hasta las críticas desleales. Y a veces con bajeza que me han hecho porque han golpeado hasta en el aspecto humano de mala manera. Porque podemos discutir las cuestiones profesionales, está todo muy bien. Pero a mí me han castigado de manera muy cruel y muy despectiva y con mucha hazaña.